Ok chicos, buenos días a todos. Continuamos con la segunda parte de esta maravillosa clase de Historia de Microbiología. Y nos habíamos quedado en... vamos a dar un repasito de lo que habíamos visto en la clase de ayer. Vamos a regresar desde Robert Cook. Recuérdense que este señor que ha sido de los mejores microbiólogos que han existido en el planeta, él pues tenía su laboratorio, era un excelente científico y tenía gente, investigadores que trabajaban para él. Uno de esos investigadores ya vimos que fue Julius Richard Petri, que fue el que diseñó la caja de vidrio Petri. Y otro de sus asistentes fue un señor, un médico que se llamaba Walter Hesse. Este médico Walter Hesse que trabajaba ahí en el laboratorio de Cook, era el encargado de sembrar las bacterias. En aquel tiempo se utilizaban rodajas de papa y se agarraba la papa, se hacían las rodajas, así en la papa se hacían las rodajas y en medio de cada rodaja ahí se sembraban las bacterias. Esto era un tanto difícil para que la bacteria se desarrollaba porque pues dependía mucho de la cantidad de nutrientes que pudiera tener ahí la papa. También utilizaban caldo de res, ya hecho gelatina, pero el problema de este caldo de res es que si hacía mucho calor, se hacía líquido, se licuaba. Y luego a veces este líquido como era de caldito de res se volvía turbio y no dejaba ver muy bien el crecimiento de las bacterias. Entonces un día este señor Walter Hesse llega a su casa muy frustrado porque la verdad no lograba estandarizar un cultivo bacteriano pues que le quedara padre, que las bacterias crecieran bonitas. Entonces llegó tan frustrado y le empezó a contar a su esposa, a Fanny Hesse, lo que le estaba pasando en el laboratorio. Y pues Fanny, pues como buena amada de casa, buena esposa, lo estaba escuchando y le dijo ¡Ay! Así que donde pones a crecer las bacterias es como algo gelatinoso. Porque le estaba contando, ¿verdad? Que lo hacía en lo del caldo de res. Y le dijo él, ¿sí? Oye, ¿qué te parece si a lo mejor eso que yo uso para hacer los postres te puede ayudar a hacer algo así como lo que tú me dices que estás haciendo? Aquí Fanny Hesse no era ni científica ni nada. Era la esposa de este señor Walter Hesse. Entonces le dice a Fanny, dice, porque mira, el problema que tenía Hesse con el caldo de res es que se echaba a perder, ¿verdad? O sea, podía pasar una noche y se hacía mucho calor, eso se hacía turbo y ya no servía. Dice, mira, dice, le dice Fanny, porque mira, con lo que yo hago los postres y las mermeladas que no se me echan a perder en mucho tiempo, ¿verdad? Yo le he hecho a eso, este, un pulvito que me regalaron unos amigos de, 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 que yo me acuerdo, ¿verdad? De, o sea, esa receta se la habían pasado desde que ella era niña, ¿verdad? Unos amigos ahí de la familia que vivían en la isla de Java. Y le dijo, y mira, son, saca de su cocina, saca los, la, los pulvitos que eran, se llamaban Agar Agar. Que en sí, pues, era, eh, la alga, ¿verdad? Una alga que estaba hecha polvo y que se le adicionaba a los, a los alimentos y esto hacía que espesaran. Entonces, las mermeladas y los postres, pues, se quedaban espesos y podían durar mucho tiempo sin echarse a perder. Entonces, cuando, este, Walter G. se la oye y dice, ah, oye, a ver, enséñamelo, a ver, dime bien cómo lo preparas. Y le dice, Fanny, pues, bien fácil, mira, nomás le echas agüita, lo calientas y ya, lo viertes. Dijo, ah, entonces, pues, se llevó el Walter, se llevó esa idea al laboratorio de Koch, ¿verdad? Y de ahí fue el que surgió, surgieron los agares porque el agar es inerte, ¿verdad? Se no trae nutrientes y ya fácilmente le podías adicionar los nutrientes y no se te echaba a perder. Si hacía calor, no se licuaba como la gelatina. Y gracias a esta, a esta mujer, Fanny Fenes, Fanny G. se, perdón, fue que su esposo pudo elaborar los agares en el laboratorio de Koch. Este, ahora, lo que sí se sabe de Fanny es que era, le gustaba mucho el dibujo. Ella era quien les hacía los dibujos a su marido, ¿verdad? Para las publicaciones científicas. O sea, que era una muy buena esposa, se amaba tremendamente a su esposo. Bueno, pues, gracias a esto que, que, que Fanny G. se le, esta receta que le pasó a, a, ahora sí podemos decir que el agar viene de la cocina. Este, rápidamente, una vez cuando Koch ve que, que sí estaba funcionando y que las bacterias estaban creciendo bien bonito en ese agar y se podían bien, muy, ver muy bien las, eh, las colonias. Pues, rápidamente, Koch usa este método del agar para poder cultivar a la micobacteria en tuberculosis, que Koch es quien la, es la isla. Y en el artículo que publica Koch es el primer, eh, ahí es el, la primera vez que se menciona al agar. Ahora, aquí sí les digo que Koch no les dio ni las gracias a, 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 a los GC. Bueno, va a decir, este, pues, voy a trabajar en mi laboratorio, pues, que les voy a dar las gracias. Pero, chicos, si ustedes se vuelven famosos, si son científicos, renombrados, den las gracias. Den las gracias a todo el personal que esté en su laboratorio. Bueno, total que nunca recibieron reconocimiento, ni les dio, es más, ni siquiera le dio un bono a GC por el, por el descubrimiento que había, este, hecho. Bueno, eh, después, bueno, seguimos con Koch. Koch, recuerdan que, pues, es, 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 es de los pilares de la microbiología. Ya cuando le habían aislado bien, le habían descubierto bien el agar y ya tenía la cajita Petri, pues, ya bien bonito podían aislar las bacterias. Pues, Koch, eh, eh, aísla al micobacterio en tuberculosis, que en aquel tiempo, eh, provocaba la tuberculosis en humano y que era una enfermedad muy, este, muy fuerte, ¿verdad? Había muchas muertes por esta enfermedad. Y en base a lo que, eh, Koch, junto con lo que ya había investigado del carbunco, Koch establece un conjunto de criterios rigurosos conocidas hoy en día. Y que incluso se siguen utilizando como los postulados de Koch. Entonces, en estos postulados, él vincula, eh, la causa de una enfermedad y relaciona esa causa de esa enfermedad con el efecto de una bacteria. Es decir, eh, la bacteria o el microorganismo infeccioso es quien, por crecer, por reproducirse, causa esa enfermedad dentro de un huésped, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver, eh, los postulados brevemente cómo es que, eh, se, se los organizó. Pero, primero, él decía, bueno, lo primero que se tiene que hacer para poder descifrar si una bacteria es causante de una enfermedad, pues, es tener al organismo, al animal o al huésped enfermo. De este animal enfermo, entonces, se tiene que tomar una muestra. Generalmente, es una muestra de sangre, ¿no? Y esta muestra de sangre tiene que sembrarse en, en medio de cultivo, ¿sí? En un cultivo y de ahí se tiene que aislar a la bacteria patógena de manera pura. Una vez que ya se obtiene pura, si es realmente patógena, se aísla, ¿verdad? Y se inyecta de nuevo en un animal, pero ahora que esté sano. El animal, si verdaderamente esta bacteria que venía de este animal enfermo, enferma y tiene los mismos signos y síntomas del, ah, del animal inicial. Entonces, pues, directamente se le ocasionan esos signos o se le correlacionan esos signos y síntomas a la bacteria aislada. De este animal que se infectó, se vuelve a hacer el mismo procedimiento de acá arriba, se obtiene sangre, se aísla de ahí de nuevo al microorganismo. Y si el microorganismo tiene exactamente la misma, el mismo fenotipo que el organismo inicial aislado, pues, entonces, ahora sí ya puede decir uno que el efecto de esta bacteria causa la enfermedad. Ahora, todo esto siempre tiene que estar comparado con un control donde se esté utilizando siempre un animal sano, ¿ok? Bueno, por estos descubrimientos a Robert Koch le dan el premio Nobel en 1905. Luego viene otro personaje muy importante que es Elias Mechnikov. Este señor era un microbiólogo ruso, ¿ok? Él es de los pioneros en los estudios de inmunología. Fíjense bien que este señor era un zoológico y él estaba estudiando a las estrellas de mar. Entonces, Luis Paster le financia la investigación y él descubre que en las estrellas de mar, en el aparato digestivo de estos animalitos, existían unas células muy parecidas a las amibas, así conforme me voy de, ¿ok? Y que lo que hacían estas celulitas es que eran muy buenas para capturar objetos extraños e introducirlos al interior y deshacerlos. A estas celulitas que él vio en las estrellas de mar les llamó fagocitos. Luego después ya observó que esto mismo, este mismo tipo de célula, existía en la sangre humana y les denominó glóbulos blancos. Hoy ya sabemos que son los leucocitos. Y les llamó entonces fagocitos y observó que eran capaces de engullir y luego introducir bacterias. Entonces, a él se le atribuye el descubrimiento de la fagocitosis y le dan por este descubrimiento el premio Nobel de Fisiología en 1908. Este descubrimiento fue muy importante porque con él se demostró que el huésped ante una enfermedad infecciosa tiene herramientas con que defenderse. Se tiene células que le ayudan a deshacerse de ese microorganismo patógeno, ¿ok? Que en este caso pues fueron los fagocitos. Bueno, ok, luego está en 1884, ¿ok? Se inventa la tinción de Grant. Ya desde Robert Cook, o sea, ya había, o sea, en todo lo que era el laboratorio de Robert Cook, pues, ¿a qué se estaban dedicando? A hacer este, pues, mejorar los cultivos, ¿verdad? Que era lo que ya estábamos viendo, pero también se estaban dedicando a buscar la forma de poder observar las bacterias en el microscopio. Si bien ya las podían ver, se veían traslúcidas, no se les veía, pues, muy buena forma, a diferencia de lo que ya se haya logrado hasta esta época de ver en los medios de cultivo. Entonces, sí se hacían tinciones, sí se coloreaban, pero digamos que la mayoría de los laboratorios de aquel tiempo, pues, estaban en la búsqueda de encontrar un sistema que permitiera visualizarlas de una mejor manera. Y esto es lo que inventa este bacteriólogo danés, Christian Graham, que de ahí se nombra la tinción Graham, porque él desarrolla una tinción colorimétrica diferencial. Utiliza dos colores, que vamos a verlo ya, dos colorantes más a fondo cuando veamos la estructura de la célula. Utiliza cristial violeta, que pinta moradito, y safranina, que pinta con una tonalidad rojiza, a rosa. Y entonces, así se pudo establecer dos grandes tipos de bacterias, aquellas que tienen mucho péptido glicano, y aquellos que tienen poco péptido glicano, que lo vamos a ver ya más a fondo cuando veamos morfología celular. Entonces, gracias a la tinción de Graham, podemos clasificar a las bacterias en Graham positivas y Graham negativas. Bueno, otro descubrimiento muy importante fue el descubrimiento de la Escherichia coli. Este descubrimiento lo hizo este médico alemán que era pediatra, que se llamaba Teodoro Escherich, de ahí que venga el nombre de Escherichia coli. Sí, él era pediatra y en aquel tiempo había muchas diarreas y era la principal causa de mortalidad infantil en Europa. Entonces, él logra aislar una bacteria a la que en un inicio se le nombró como bacterium coli. Ya después, ok, se le nombró como Escherichia coli en honor al doctor Escherich, ok, aquí está, ok. Bueno, ok, en 1892, después de Escherich, del doctor, bueno, y sí, de Teodoro Escherich, más o menos poquitos años después, si bien ya se conocía a los microorganismos, a las bacterias, pues no se sabía mucho cómo era su metabolismo. No es hasta que este señor Sergei Winograski, este microbiólogo ruso, él estaba interesado en lo que era la diversidad del suelo y el agua. Entonces, él fue el primero que demostró cómo participan las bacterias en toda la vida de, vamos a decir, en un ciclo de vida en el planeta. A él le dividimos lo que es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre. Miren, por ejemplo, gracias a lo que él descubrió, pues hoy sabemos, ¿no?, que por ejemplo, en una planta, en la raíz de las plantas, va a haber bacterias que van a fijar nitrógeno a la atmósfera. Este nitrógeno también va a ser utilizado por otras bacterias que están en el subsuelo, lo van a convertir en amonio, de ahí otras bacterias que se llaman nitrificantes lo van a convertir en nitrato y este nitrato lo va a asimilar la planta y entonces así vamos a andarle dando la vuelta. Entonces, los nutrientes, muchachos, es como lo de las cadenas alimenticias, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los nutrientes. Entonces, lo que un organismo utiliza como nutriente y produce un desecho, ese desecho lo puede utilizar otro organismo como nutriente y así sucesivamente. Bueno, ahora, fíjense bien, hasta este punto de lo que hemos estado estudiando en esta línea del tiempo, fíjense, ayer veíamos desde acá, desde 1500, ¿no?, con este frascatoro, ¿no? Y luego, fíjense bien que de las enfermedades que más se estudió en toda esta época fue la sífilis, ¿no? Vimos ya cómo se escupió el microscopio, cómo se genera la primera vacuna, este, cómo ya logran aislar a las bacterias y relacionarlas con una enfermedad, cómo hacen la cajita Petri, el agar-agar, pero fíjense que todo en todo este tiempo fue un estar conociendo el qué, o sea, el, 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 cómo eran estos microorganismos diminutos, en qué eran, qué forma tenían, qué provocaban, pero si se fijan en todos estos, desde 1500 hasta 1900, no se observa que hay alguna investigación donde se, se, a lo, a, 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 la única que vemos, ¿verdad?, fue lo de Jenner, ¿verdad?, que fue la que él trató de eliminar esto a través de las vacunas, pero no observamos así una investigación donde se trate de buscar un medicamento o un remedio para poder deshacerse de las bacterias o de los microorganismos. Entonces, para 1900, esto no quiere decir que no estuvieran investigando, ¿verdad? De hecho, Paul Ehrlich, este médico polaco, él siempre dice que cuando estaba estudiando medicina, o sea, le, pues, estaba bien, bien crazy el señor, porque él se imaginaba que él cuando fuera científico iba a diseñar lo que él denominaba como una bala mágica. O sea, fíjense nomás la imaginación en 1900 de este señor, él pensaba que tenía, que se debía diseñar algo que fuera como una bala que cuando el humano se la consumiera, matara a los microorganismos. Entonces, él después de que ya se graduó y empezó a hacer investigaciones, empezó a estudiar cómo tratar a la sífilis, ¿ok? Y miren aquí, este, vean, a mí me encanta esta fotografía, vean el laboratorio del señor, cómo están aquí todas sus bitácoras, vean, todos los estudios que hace. Hoy en día esto se nos ha facilitado mucho por las computadoras, pero imagínense aquí cada carpeta, todo lo que contenía cada uno de estos cuadernos. Entonces, él logra descubrir un químico que se llama salvatrán, que es arfenamina, y logra observar que este químico que él estaba utilizando puede ser empleado contra la sífilis. Este salvatrán es una preparación de arsénico orgánico. Entonces, él logra descubrir el primer fármaco utilizado para eliminar una enfermedad causada por un germe mircoviano. Y por esto le dan el premio Nobel, el cual comparte con Meshnikov, el que vimos acá de la fagocitosis. O sea, ese mismo año le dieron a Meshnikov y a Ehrlich el premio Nobel de Fisiología. Bueno, y entonces ya aquí, ya para 1925, pues ya este Edouard Chaton, este biólogo francés, él es el primero que ya empieza a pensar, a observar que había ciertas diferencias entre las células y sobre todo que había unas que tenían el núcleo o adentro o una especie de vesícula que no tenían las otras. A estas a las que él le alcanzaba a ver esa bolita adentro, les denominó eucariotas. Y a estas que no tenían esa bolita adentro, ese núcleo, les denominó procariotas. O ya sabemos que los eucariotes tienen organelos y que los procariotes no tienen nada en el citoplasma de ningún organelo, más que su material genético, RNAs y proteínas, ¿no? Entonces, Edouard Chaton fue el primero que estableció los términos de procariotas y eucariotas. Fíjense, ya estamos aquí en 1901. Bueno, es que a mí esta historia de Parallels me gusta mucho. Él descubre el primer fármaco. Pasamos a Edouard Chaton, que diferencia entre procariotas y eucariotas. Y para 1928 se descubre el primer antibiótico, ¿ok? Que es diferente al fármaco que estábamos viendo ahorita. El otro fármaco es un compuesto químico. Este antibiótico es un producto de un microorganismo, ¿ok? Entonces, el que descubre el primer antibiótico fue Alexander Fleming. Este médico escocés, él estaba trabajando en su laboratorio, ¿verdad? Con el estafilococo aureus, lo sembraba en sus cajitas. Miren, también esta foto está muy bonita, ¿no? Ahí están los mecheros, las cajitas, Petri, sus tubos de ensayo. Y entonces él se fue de vacaciones y se le olvidó tirar las cajas Petri que tenía sembrada con estafilococo aureus. Y las dejó allí olvidados en un rincón de su meseta. Se fue de vacaciones del señor y regresó. Y téngale que se da cuenta que todas las cajas que había dejado en su meseta estaban contaminadas con esto que es un hongote. Lo que él observó y que por poco y las tira, sino que lo que él vio es que todas las bacterias que estaban alrededor del hongo habían desaparecido. Se veía un halo traslúcido alrededor del hongo. Entonces, él inmediatamente empezó, pues, que está produciendo este hongo que está destruyendo a las bacterias. Bueno, pues, Fleming aisló el hongo, lo cultivó y descubrió que sintetizaban un compuesto que se llama penicilina, ¿verdad? Le puso penicilina porque el hongo que estaba ahí era el penicilium y que mataba las bacterias. Entonces, de aquí fue el descubrimiento del primer antibiótico. Y fíjense que aunque lo descubrió en 1928, no se empezó a utilizar ya de manera global en los sistemas de salud hasta 1945, ¿ok? Y recibió también el premio Nobel de Medicina. Bueno, para 1931 se inventa el microscopio electrónico de transmisión. Hasta este momento había nada más microscopios ópticos. Y con el microscopio óptico se pueden observar imágenes que podemos percibir con nuestra vista. Y esas imágenes, ¿cómo se perciben? Vamos a ver en la clase del microscopio que son a través de las longitudes de onda que puede captar nuestro ojo. ¿Ok? Esas longitudes de onda, pues, van... hay un espectro de luz visible. Ahora, en el... Este... Erz Ruska, quien fue quien... No lo descubrió, ¿verdad? Lo inventó, que fue quien inventó el microscopio electrónico. Él pensó que si se utilizaban longitudes más delgaditas, más chiquitas que la del espectro visible, tal vez era posible observar a tener una mayor ampliación de lo que se veía. Y sí, lo que él utilizó fue la longitud de onda que utilizan los electrones, que es mil veces más pequeñita que la de la luz visible. Y entonces, gracias a ese invento, podemos tener ahora fotografías tan hermosas de lo que son las cosas de tamaño microscópico. ¿Ok? Como esta que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ahí le dieron el premio Nobel en 1986 por este descubrimiento. Bueno, luego, para 1937, se inventa el microscopio electrónico de barrido, que tiene el mismo fundamento del de transmisión, nada más que aquí en el de transmisión lo que se observan son cortes, ¿sí? De una muestra. Y acá, en el de barrido, lo que se hace es que se embebe la muestra en un metal que sea un buen conductor de la electricidad. Quien lo inventó fue Manferbom Aderné, que fue un físico alemán. Y aquí lo que nos da son imágenes tridimensionales de la superficie de la muestra que se está observando. Miren, así más o menos se observa. ¿Ok? Bueno, luego, para 1944, se descubre que el DNA es el material genético. Fíjense bien que en toda esta historia, pues ya se sabía, ya les expliqué cómo se demostró que la vida no era espontánea, se demostró cómo había microorganismos diminutos, cómo se empezaban a reproducir, pero no se sabía qué era lo que se transmitía de una generación a otra. Este señor, Asvald Avery, junto con MacLeod y Macarty, ellos hicieron un experimento donde utilizaron al neumococo, a esta bacteria de neumococo que causa la neumonía, hicieron extractos de esas bacterias y luego fueron probando. Al primer tubito de extracto le pusieron una enzima que degradara a los polisacáridos. A ver, fíjense bien, hasta este momento sí se sabía qué componentes o qué biomoléculas componían a las células, se sabía que había carbohidratos, que había lípidos, que había proteínas y que había DNA y RNA. Entonces, en el primer tubito pusieron el extracto de estas bacterias, le pusieron una polisacaridasa que destruía todos los carbohidratos y luego, o sea, qué quiere decir que aquí nada más quedaban lípidos, proteínas, DNA y RNA, se lo inyectaron al ratoncito y vieron que murieron, que murió, entonces dijeron no, pues entonces ese carbohidrato no es el material genético porque causa la muerte del animalito. Luego le pusieron lipasa y destruía a todo otra vez, o sea, destruía los lípidos, se lo inyectaban a los ratoncitos y el ratoncito moría. Le echaron RNA y de nuevo moría, proteasa se lo inyectaban al ratón y moría y no fue hasta que no le pusieron una DNA que quiere decir que destruía el DNA por lo tanto las bacterias ya no tenían manera de generar progenia porque no había DNA, no había que transmitir hacia otras generaciones entonces aquí ya no quedaba nada y se lo inyectaban el ratón y el ratón vivía. Entonces de esta manera fue que se concluyó que el DNA es el material genético. Y bueno, ya para 1953 se descubre la estructura del DNA esto lo hacen James Watson que todavía está vivo ¿verdad? y Francis Crick junto con Wilkins y Rosalind Franke lo hacen en 1953 y les dan el premio 9 en el 1962 y bueno hasta aquí es la clase del día de hoy que tengan muy buen día ¿cuál? ¿cuál? Gracias.